¡Gracias! 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 Mujerá, un lado, guajado, y sueño Aflota, el terro, hasta el espíritu hasta el infierno Aflota, me niego, a tu cara de esa recta, de eso pronto A fuego lento me cocino despacito en el infierno A fuego lento me hago un caldo con mis huesos Y tengo un par de libros de textos Para mi barda clama que los pegados a fuego lento Las son menos Aflota, el terro, hasta el espíritu hasta el infierno Aflota, me niego, a salvar mi alma Y subir al cielo Aflota, me tengo, hasta el espíritu hasta el infierno Aflota, me niego, a salvar mi alma Y subir al cielo Aflota, gracias